Música 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 Las curvas de mi cuerpo, de tu cuerpo Me levanté sufriendo donde a bailar La mancha que yo siento, la que no puedo controlar Y yo ya un día mi hija tragará Con tanta playa, con ventas que sonarán Las curvas acompañando, con el barco va a cojar La mancha que va redoblando, las voces van bajando La maría y el villano va a ir a la cereza Si te pare, si te pare, si te pare Puede ya, tú la figura Si te pare, si te pare Tu cuerpo es tu cuerpo Si te pare, si te pare Si te pare, por tu mirada Si te pare, si te pare Ya verás como te gustar Ay, si te pare Si te pare, 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 si te pare ¡Suscríbete al canal!